¡Cansar! ¡Pancho! 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 ¡Vemos cómo trabaja! ¡Cómo trabaja el jurado, compadre! ¡Ese es jurado! ¡La colita! ¡La colita! ¡Pincho, eres jurado! ¡No puedes perder la compostura! ¡No puedo, no puedo! ¡Yo sí puedo, soy notero! Hola, soy Rodrigo, participante de San Felipe. La verdad es que he decidido que, ya que el canal Zona Cero no nos entrevista a nosotros, nosotros vamos a entrevistar a ustedes. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, hola. No parece estar muy concentrado en lo que estamos haciendo, pero de todas formas vamos a preguntarle qué ha sido el festival, cómo ha estado... Por favor, me pone nervioso. Alejandro, cuéntame, ¿qué te ha parecido el festival, qué te ha parecido la competencia, qué te ha parecido los cantantes de la primera ronda hasta ahora? Sí, bueno, puede ser, porque no se han dado las cosas, pero así el fútbol... Bueno, viendo acá, vamos a entrevistar a algunos de los participantes. Hola, mira, yo represento a Kovke Kura. Kovke Kura, ¿tu nombre es? Jimena Bazán. Jimena Bazán. Jimena Bazán no ha cantado todavía, ¿estás nerviosa, Jimena? Un poquito. Un poquito. Lo normal, lo normal. Bueno, y nos vamos a comerciales ahora, parece que me están... Sí, nos vamos a comerciales, nos vemos luego, ¿eh? Hoy estamos con uno de los principales también, la orquesta festival. ¿Cómo está? ¿Todo bien o no? ¿Estás cansado? Sí. Estamos esperando que siga la... O sea, ahora vamos a... O sea, ahora vamos a... O sea, ahora vamos a... O sea, aquí está el encargado de la fiesta, pero ven, compadre, venga, perro. Le da ya este en mi segundo año, gracias a Miguel Rivera. Don Miguel Rivera, ahí. Él fue el que me invitó a la orquesta, estamos trabajando acá. ¿Y se formó, ustedes son de Oriundo D? No, ellos son de Los Ángeles, yo soy de Santiago. De Santiago. Sí. Te seguimos en la turbina acá, en el furgón Moviste, en las plazas. Sí, bueno, bacán. ¿El recibimiento de la gente negrete? Bonito, bacán, lindo, con cariño y con la misma respuesta son las que damos arriba del escenario. Oye, vino una rutina, no es la misma del festival y todo eso. Preparación, ¿cómo lo haces todo eso para granear ideas, más ideas y más ideas? La presión, la presión, sí, el gran equipo. La presión, pues, de estar ahí innovando y teniendo cosas nuevas para la gente. Así que agradecido de Dios y de la oportunidad que nos da para crear. Así que ojalá que la creación esté siempre. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes invitarme a mí un poco? ¿Aquí un poco, aquí? Vale, desplie la nota ahí a las que salió la gente. Chao. Nos vemos, chao. Y obviamente, compadre, nos encontramos en el camarín con ellos. Únicos, grandes y nuestros, hay que decirlo, son chilenos. El Dancehall, ¿cómo es? Dancehall. Se mezcla el reggaetón, el afro y todos esos temas. Nacen chamanes. Así es. Bueno, más que reggaetón, en realidad hacemos fusión de hip-hop, reggae, ragamuffin y un poco de roots también. Oye, cuéntenos cómo nacen chamanes dentro de Chile. ¿Un grupo de amigos se juntaron? ¿Vamos canciones o cómo se forman chamanes? Así es, pues en la calle nos conocimos, es Bonner, es Cibro, y ahí comienza la historia. Un grupo de artistas que, onda, que los unimos así, onda, a hacer la música y a lo que es chamanes hoy día. Nosotros estamos trabajando para el tercer disco, ya que tenemos. ¿El nombre del disco? O sea, todavía no lo, cuando lo terminemos. ¿El Negrete podría ponerle? ¿El Negrete? Claro, cuando lo terminemos vamos a ver lo que hicimos. ¿El Negrete? Claro, también. Sí, bueno, en todas las comunas que vamos a estar, o hemos estado siempre, vamos a dar las gracias. ¡Pagalejo! Yo, yo, el Saramaní, eso, Anérico, no para todo el Canal 20. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Cielo Y por el backstage nos encontramos con uno de los grandes Hay que decirle, la gente ya lo empieza a avisar Don Buddy Richard ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Trabajando de Santiago? Sí, cómo no ¿Cansador el viaje, no? No, mucho Oiga, ¿su primera vez acá en Negrete dentro del Festival Agua del Subido? Que yo sepa, pero antes unas niñas me decían que había estado ¿Había estado? Yo creo que no, pero bueno, primera vez Oiga, ¿qué tal el recibimiento de la gente, el cariño? Los niños igual lo quieren y le pidieron a todos y todo eso ¿Contento? Sí, muy agradable a todo el público Todavía no sé lo que va a pasar Un saludo a la gente de Negrete y todo eso A todos Negrete, un beso y un abrazo Sí, muchas gracias a todos Nos encontramos con otra de las estrellas maestras ¿Ustedes, cuál es su función dentro del Festival? ¿Cómo? ¿Su función dentro del Festival de Negrete? Aquí donde los artistas, los famosos Donde los artistas Siente ser famoso, estar dentro Rompiendo los primeros lugares dentro de la radio Con el reggaeton y todo eso ¿Qué se siente estar en el primer lugar en la radio? Muy alegre Muy alegre por ver los artistas que viven de Negrete Para Negrete y para el Festival Oiga 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 Justo el metro va el Richard, terminamos la nota, esto fue Baxter, primera noche especial, chao.